¿Qué hubo pues raza? En este video vamos a ver cuáles son los estados con más parques industriales del país. No necesariamente los más industrializados o con mayor producción industrial, solo los que más parques industriales tienen en su territorio. A lo que venimos raza, ¡Arre! Número 10, Puebla. Son 17 los parques industriales dentro del territorio poblano y las principales industrias son metal mecánica, química, plásticos, textiles, muebles de madera y alimentos procesados. Pero es la industria automotriz por mucho la más importante para esta entidad. De enero del 2021 al tercer trimestre del 2022, Puebla exportó 23.331 millones de dólares y de enero a septiembre del 2022, Puebla recibió 732 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Puebla son Volkswagen, Audi y La Moderna. Número 9, Querétaro. Al igual que Puebla, en el estado de Querétaro hay 17 parques industriales, pero hay una importante diferencia entre las industrias de estos dos estados, ya que en Querétaro la industria está especializada en tres actividades, que son la automotriz, aeroespacial y metal mecánica. De enero del 2021 al tercer trimestre del 2022, Querétaro exportó 27.103 millones de dólares. También de enero a septiembre del 2022, Querétaro recibió 765 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Querétaro son Safran, Bambardier, Mave, Valeo y BRP. Número 8, Tamaulipas. Al 2023, Tamaulipas cuenta con 18 parques industriales dentro de su territorio, ubicados principalmente en sus ciudades fronterizas, tales como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Las principales industrias en Tamaulipas son la automotriz, electrónica y equipo de instrumentos médicos. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Tamaulipas exportó 57.824 millones de dólares. También de enero a septiembre de 2022, Tamaulipas recibió 834 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Tamaulipas son LG, Eaton, Motorola y Medline. Número 7, Jalisco. Jalisco es la tercera entidad más poblada del país y existen 19 parques industriales dentro de sus límites. Entre las principales industrias están química, textiles, alimentos procesados y electrónica. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Jalisco exportó 42.758 millones de dólares. También de enero a septiembre de 2022, Jalisco recibió 2.396 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Jalisco son Tequila Cuervo, Foxconn, Grupo Tamazula y Javil. Número 6, Chihuahua. El estado más grande del país es también uno de los más industrializados y sus 29 parques industriales se encuentran principalmente en Paso del Norte y Chihuahua Capital. Entre sus principales industrias se encuentran la automotriz, equipo de instrumentos médicos, aeroespacial y electrónica. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Chihuahua exportó 114.351 millones de dólares. Y de enero a septiembre de 2022, Chihuahua recibió 1.683 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Chihuahua son Foxconn, American Industries, Honeywell, Ford y Safran. Número 5, Guanajuato. La sexta economía estatal del país alberga 33 parques industriales dentro de sus fronteras. Las principales industrias en Guanajuato son automotriz, textiles, calzado, química y alimentos procesados. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Guanajuato exportó 50.560 millones de dólares. También de enero a septiembre de 2022, Guanajuato recibió 1.678 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Guanajuato son General Motors, Mazda, Honda, Andrea y Flexi. Número 4, Coahuila. Sin duda, Coahuila es uno de los estados más prósperos e industrializados del país y es el hogar de 33 parques industriales. Las principales industrias en Coahuila son automotriz, metal mecánica y acero. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Coahuila exportó 98.315 millones de dólares. También de enero a septiembre del 2022, Coahuila recibió 537 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Coahuila son General Motors, Stellantis, Freeliner Trucks, AMSA y Grupo Industrial Saltillo. Número 3, Estado de México. El estado más poblado del país y vecino de la Ciudad de México cuenta con 40 parques industriales dentro de sus límites. Las principales industrias son automotriz, química, textiles y alimentos procesados. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, el Estado de México exportó 32.863 millones de dólares en mercancías. También de enero a septiembre de 2022, el Estado de México recibió 1.630 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en el Estado de México son General Motors, Ford, Bayer y Jumex. Número 2, Nuevo León. No es ninguna sorpresa que Nuevo León aparezca en los primeros lugares de esta lista, ya que es el estado pionero en la industria del país y son 49 los parques industriales dentro de su territorio. Las principales industrias en Nuevo León son automotriz, electrodomésticos, aeroespacial, metal mecánica, agroindustrial y materiales para reconstrucción. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Nuevo León exportó 79.927 millones de dólares. También de enero a septiembre de 2022, Nuevo León recibió 2.805 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Nuevo León son Kia, Bosch, Whirlpool, Honeywell y Villacero. En la mención honorífica tenemos al norteño Estado de Sonora, con 11 parques industriales. Sus principales industrias son la electrónica, aeroespacial, equipo de instrumentos médicos y automotriz. 1. Baja California. Baja California está en pleno boom económico gracias a su intensa actividad industrial. Baja California alberga 51 parques industriales dentro de sus fronteras. Las principales industrias en Baja California son la electrónica, aeroespacial, equipo de instrumentos médicos y en menor medida la automotriz. De enero de 2021 al tercer trimestre de 2022, Baja California exportó 86.846 millones de dólares. También de enero a septiembre de 2022, Baja California recibió 1.534 millones de dólares en inversión extranjera directa. Algunas empresas importantes en Baja California son Panasonic, Samsung, Honeywell, Medline y Toyota. Esto es todo por este video raza. Te recomiendo el video donde comparo las economías e industrias de Nuevo León y el Estado de México. No olvides suscribirte al canal y darle like. Nos vemos en el próximo video raza.